¡Hola! Aquí estoy otra vez, Mexalina. Alguien me puso en los comentarios de cuánto se ocupa para vivir en Alemania y pensé que a lo mejor también va a interesar a más personas, así que decidí de grabar un vídeo. De la renta hay que decir que obviamente viviendo en un piso compartido con más gente te va a salir más barato. Obviamente siempre vas a tener tu propia habitación, tu propio cuarto y todo, pero vas a compartir la cocina y también si hay, pues, una sala. Y si hay una sala va a costar un poco más caro, pero normalmente un piso compartido te va a salir entre 300 hasta 500 euros dependiendo en qué ciudad. Por ejemplo, Berlín, Hamburgo, Múnich te va a salir mucho más caro y también Colonia porque son las ciudades más grandes de Alemania, pero si decides de vivir un poco más lejos del centro de la ciudad, otra vez te va a salir algo más barato. Pero obviamente en ciudades más grandes siempre es más caro, pero también hay más oportunidades. Hay más pisos compartidos, hay más cosas que hacer, más trabajo y todo. Y también Alemania está dividido entre oeste y este. Y el oeste normalmente te sale más caro que el este. El este es más barato normalmente. Pero bueno, después un piso nada más para ti va a salir algo más caro de una habitación. Normalmente empezando a 500 euros. Y también necesitas tener en cuenta que hay Kalt Meter que es la renta fría y hay la Warm Meter que es la renta caliente. Y bueno, y la Warm Meter normalmente incluye calefacción, electricidad, internet. En GZ siempre necesitas pagar aparte que es la radio y tele que te sale casi a 20 euros por mes, que también no es poco, ¿no? Y pues sí, y el internet. El internet normalmente te cuesta como 20, 30 euros. Dependiendo dónde vas a tener tu contrato. Si tienes la oportunidad de ver si hay cuartos en Studentenheim necesitas checarlo. Porque ahí necesitas aplicar para un cuarto con mucho tiempo antes para que te lo den, ¿no? Y siendo de otro país normalmente no tienes problemas de tener un cuarto ahí. Y si no te quedas en el Studentenheim sino pagando, bueno, encontrando un piso en otro sitio, el preaviso legal, el plazo legal de preaviso son tres meses para tenerlo claro y también necesitas pagar normalmente antes una caución. Y sí, eso es todo de la renta. Bueno, ahora voy a hablar sobre la comida. Si cocinas siempre tú solo, obviamente te va a salir más barato. Y también los supermercados Aldi y Lidl siempre salen más baratos que Rave, Combi y todos los demás. Porque son un descounter y ahí también vas a encontrar muchísimas cosas. No vas a tener problemas de encontrar algo. Si necesitas algo muy especial, entonces sí, necesitas ir a otros supermercados. Y normalmente te gastas como, no sé, 200 euros normalmente. Si cocinas tú solo, si no comes siempre como carne, pescado. El pescado sale aquí algo más caro. También verduras, frutas, no son tan baratas. Pero sí, se puede comer también de eso a veces. Después, si quieres ir a comer afuera, en restaurantes, normalmente te gastas mínimo 15 euros comprando también una bebida y una comida normal. Te vas a llenar de eso. Pero también, por ejemplo, puedes comer en Tugutugau. Como ya lo presenté en otro video mío. Y ahí sí, también hay mucha comida rica. Te lo puedes llevar a casa sin cocinar. Bueno, ahora voy a hablar sobre los transportes públicos que son muy buenos en la ciudad, pero en pueblos vas a tener algunos problemas. Pero la mayoría de ustedes no se va a ir a pueblos muy chiquitos, así que no hay problema. Entonces, hay el Deutsche Bahn, que es el tren normal de Alemania. Todos los estados de Alemania tienen sus ofertas. Tienen ofertas del estado y normalmente son muy buenos. Especialmente en grupos. En grupos puedes comprar boletos más baratos. Así que mejor que viajen en grupos, ¿no? Y después, si no estás en grupo, también puedes usar el BlaBlaCar, que también te sale muy barato. Que puedes ir con gente que no conoces, pero que es muy seguro aquí. Que lo he hecho muchísimas, muchísimas veces. Viajando de Hamburgo al pueblo de mis papás, por ejemplo, que no había nunca problemas. Yo tampoco tengo un carro, entonces yo estoy muy bien con eso, que no tengo muchos problemas. Después, el Flixbus, que es el autobús de Alemania y que también tiene su tren, que es FlixTren. Y normalmente, todavía necesito decir lo de los boletos para el estado, que empiezan al precio de 23 euros de una persona. Pero puedes viajar todo el día con ese boleto. Y, por ejemplo, si tienen el boleto para estudiantes, de todos modos, pueden viajar gratis en su estado. Eso sí está muy bien. Yo también lo tengo, que lo uso muy, muy seguido. Ahora voy a hablar sobre lo más interesante, sobre los bares y antros. Quiero decir que te va a salir una cerveza normal, normalmente 3 euros o más. Dependiendo en qué lugar te vas a quedar. Después, cocteles entre 7 euros a 10 euros. A veces en los happy hours lo vas a encontrar más barato, pero eso es el precio normal. Y, qué más. La entrada al antro te va a salir entre 5 a 10 euros. Y, sí. Pero, en tiempo de COVID, necesitas tener cuidado porque necesitas comprar el boleto antes. Y, normalmente, necesitas comprarlo como una semana antes. Es muy pesado porque necesitas planearlo muy bien todo. Y, normalmente, eso tampoco es la actitud de muchos latinos, tampoco de mí. Yo también lo odio de tener que planear hasta tu tiempo libre. Pero, así es. Ahora, normalmente, en los barros puedes entrar así, pero en los antros, normalmente, necesitas comprar boletos. Sí. Bueno, si tenemos todo eso en mente, en total vas a necesitar como 850, que eso es lo mínimo mínimo, a mil pesos. Eh, mil pesos. Perdón. Son euros. Con pesos no te va a... va a ser suficiente. Pero, con mil euros sí va a ser suficiente. 850 ya es poco, pero mil euros vas a estar muy bien. Vas a estar de puta madre. Y, bueno, espero que les gustó este video. Si tienen otras preguntas que lo pongan en los comentarios, que también me cuenten de sus experiencias. Leo todos, todos los comentarios que me ponen, pero no puedo responder a todos porque, obviamente, también estoy trabajando, estudiando, intentando de hacer muchísimos videos, pero a veces no me alcanza todo. Pero, bueno, los quiero mucho y hasta luego. Bye. Bye.